En Fátima, aquí abajito de tres esquinas, media cuarita antes de la área, se encuentra Señor Chorizo. Un sitio donde venden unos chorizos divinos, divinos y otras cositas. Vamos a hablar con Alejandra, la dueña de Señor Chorizo, que nos cuente de qué va este negocio. ¡Vamos! Además de chorizo de cerdo, que es delicioso, también les podemos ofrecer salchipapa gratinada, arepa burger, hamburguesa, que incluso la inauguramos hace ocho días y están matados todos los clientes, chuzos de cerdo, chuzos de pollo, empanadas. Pues yo diría que un poco más de publicidad, porque aparte de que estamos en un muy buen sector, que es muy comercial. Muy concurrido, obviamente, nada más ni nada menos que tres esquinas en Fátima. Pues también, digamos que si tienen alguna reunión familiar, algún evento social, cuenten con la ayuda de nosotros para todos. Bueno, ya saben, en Fátima, aquí, abajito de tres esquinas, Alejandra, nos va a atender con mucho gusto unos chorizos deliciosos y otras cositas más que les va a encantar para sus eventos, para sus cosas en su casa, en la finca, lo que quieran. Alejandra, muchas gracias. Igualmente para tu casa. Muy querida, y esto es acá en Fátima, abajito de tres esquinas, en Manizales, en tus Manizales.